En los estudios de Telemazonas en Quito está para hablar de este problema que parece que no se resuelve, más aún hay quienes dicen que se agrava cada día más, ese es un sentimiento que se está generalizando. Esta les decía el exalcalde de Quito, el economista Roque Sevilla. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Buenos días, Jorge. En 1999, cuando usted era alcalde de Quito, hubo, ya nos hemos olvidado, pero hubo un invierno así igualmente fuerte, intenso, en que llovía, 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 pero no llegó a haber este desastre. ¿Por qué? ¿Simplemente porque había menos autos o porque se tomaron medidas más rápidas y más eficaces de alivio? Bueno, yo creo que se estaban tomando medidas importantes en construcción de vías de servicio de transporte público, pero eso no responde a lo que usted acaba de decir. Sin duda creo que el aumento de 35 mil vehículos anuales al parque automotor de la ciudad de Quito está ya generando un caos total, cosa que era previsible. Sabíamos que así iba a ser. Sabemos además que el año 2017 ahora vamos a tener no 350 mil vehículos, sino 700 mil vehículos. Y entonces las medidas que tiene que tomar el municipio de Quito y el gobierno nacional son realmente profundas para que la ciudad pueda funcionar. Así como está, la cosa no va a funcionar. ¿Entendido en qué por medidas profundas? Bueno, primero seguir una política real de manejo del transporte público que en Quito desafortunadamente, y ese creo que es el talón de Aquiles del gobierno de Paco Moncayo, no ha avanzado sino muy, muy poquito. Pero le podemos echar la culpa a Paco Moncayo porque yo me acuerdo en el año 70, cuando era alcalde de Quito, en los años 70, cuando era alcalde de Quito el arquitecto Sixto Durán Ballén, él habló de vías perimetrales, de vías occidentales, de vías orientales, de túneles, dijimos qué pasa, qué obras faraónicas va a hacer, dónde creerá que está nuestro alcalde. Y si no hacíamos las obras que hizo el arquitecto Durán Ballén, el alcalde de Durán Ballén, Quito simplemente hubiera colapsado. No les faltó a las siguientes administraciones, incluyendo la suya, sí, una visión a largo plazo y empezar hace 10 o 15 años a diseñar y a ejecutar un tren rápido. La visión estaba ahí con el sistema del trolebus, que fue un avance... Pero no era muy poca cosa y era un remedio a corto plazo. Es que el trolebus tenía una serie de pasos adicionales que en el gobierno de Paco Moncayo se paralizó porque era la obra de un partido político distinto del del. Pero hay que seguir adelante con ese proyecto, es un proyecto exitoso como lo vemos en Bogotá, como lo vemos en Guayaquil, que está funcionando, o como lo vemos en Hong Kong y en otras partes del mundo que están utilizando el sistema de transporte de vía exclusiva. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? No se han construido las vías adicionales que están en el plan maestro de transporte del propio gobierno municipal actual. No se ha hecho en el sur esas vías exclusivas. ¿Y eso no lo hizo Paco Moncayo porque eso lo planificó la democracia popular? No, 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 esos son ya planes del actual gobierno, pero están en veremos. ¿Y por qué están en veremos? Eso hay que preguntarle al alcalde. El alcalde mismo ha dicho que lamentablemente no ha avanzado en el campo del transporte. Yo creo que es así. Hay que tomar muchas medidas para resolver el problema. No se han tomado las medidas para la construcción de los parqueaderos bajo los parques. Hasta ahora no se sacan las licitaciones. No se han tomado medidas para tener el dinero suficiente para controlar el transporte que el actual alcalde planteó en una ley en el Congreso Nacional hace un año y pico. Lo vetó el presidente Correa y ofreció que inmediatamente iba a salir la ley de tránsito. Hasta ahora en el limbo. No tenemos solución. Quito, que es la ciudad que votó mayoritariamente por el gobierno de Correa, no recibe la atención del gobierno de Correa. El caso de los semáforos, la semaforización. Siguen separados los semáforos hechos por el municipio y los que son electrónicos y los mecánicos de la policía. No hay coordinación entre esos sistemas de semáforización. Y la consecuencia es que los semáforos en Quito no ayudan, sino que complican. No se ha hecho el sistema de transportación en lotes, en grupos del trollebus, que era algo que estaba previsto, ampliar las paradas para transportar mucho más gente durante las horas pico. Tampoco se ha avanzado con eso. Se construyó dos paradas para hacer la prueba y después no se siguió. Yo creo que hay un abandono y por eso vemos que un problema, que no quiero decir que es menor, pero es un problema menor para la ciudad en su conjunto, como es lo del trébol, produce el caos que podemos ver en estas imágenes, que es inaceptable. Gente que se demora dos horas en llegar a su casa en el Valle de los Chillos. Eso es inaceptable, porque dos horas multiplicadas por 800 mil personas, que son las que se transportan, vaya a ver cuántas horas hombre ciudadano está perdiendo la ciudad de Quito porque no existe un buen servicio de transporte. Entonces, esto hay que tomar el toro por los cuernos y realmente transformar el sistema de transporte en Quito, que son muchísimas medidas, que incluyen la ciclovía, que incluyen las medidas de parqueo, que incluyen controles unidireccionales en el momento de horas pico. Todo eso que incluye tener una policía de tránsito que sea del municipio y no que sea la Policía de Tránsito Nacional. O sea, son medidas profundas. Lo que usted me está diciendo, economista, es que en gran parte la inacción o lo que se quiera llamar de la administración de Paco Moncayo y la falta total de apoyo del gobierno del presidente Correa son los causantes del caos actual. Yo creo que está ocho años Paco Moncayo en el gobierno. Lo único que se ha construido es en vías exclusivas, la América. Tenían proyectados cinco vías más, ninguna de ellas se construyó. Solo le pongo el ejemplo, no me gusta hacer esto, pero yo estuve dos años de alcalde y construí la Ecovía y el Trole Sur en dos años. Han pasado ocho y se ha construido una sola vía. Los valles no tienen conexión especial de vía exclusiva, no tiene conexión especial toda la parte sur, ni la parte norte de la ciudad de Quito. Ahí hay un déficit brutal de facilidades de transportación pública. Y por el otro lado, se está permitiendo que crezca de una manera desordenada y abultada la transportación individual. El 20 por ciento de los transportados ocupan el 80 por ciento del espacio vial. Los vehículos que transportan una o dos personas ocupan el 80 por ciento del espacio en las vías. Eso no puede ser, a la larga la ciudad va a colapsar. Entonces, tenemos que... A la larga, ya colapsó. Ya colapsó. Entonces, los quiteños tenemos que aceptar que el transporte va a ser el problema siempre en la ciudad de Quito y que todos tenemos que cambiar el sistema de transporte. Pero sobre todo las autoridades tienen que llevar ese mensaje y cambiar la infraestructura, la política, los medios de transportación para que esto funcione. Si no, cada vez que tengamos un pequeño problema, porque es pequeño respecto al conjunto de la ciudad, como lo del Trébol, va a haber un caos como el que estamos viviendo, Jorge. Gracias, economista. Quiero invitarle a que veamos...